Despacios honor Abrázame mi amor, júrame por Dios Si es mucho lo que me amas Abrázame mi amor, que sienta tu calor Muy dentro de mi alma Abrázame mi amor, júrame por Dios Quererme con fervor Que yo nunca haga más Aprende traicionar este sagrado amor Despacios honor Abrázame mi amor, júrame por Dios Si es mucho lo que me amas Abrázame mi amor, que sienta tu calor Muy dentro de mi alma Abrázame mi amor, júrame por Dios Quererme con fervor Que yo nunca jamás Aprende traicionar este sagrado amor Este sagrado amor Abrázame mi amor, que sienta tu calor